¡Gracias! Bueno, después de destrozar su moto, va y me pide el coche. Alfredo me contó el otro día que un amigo le pidió permiso para enrollarse con Julia. A mí me parece bien, imagínate, que Alfredo sigue enamorado de ella. ¿Tú crees? Por cierto, que igual viene hoy a recoger sus cosas. Eso es una tontería y una conducta infantil. ¿Insinúas que ella sigue siendo de su propiedad? Bueno, imagina que te separas de David y entonces se decide por quién te metes en la cama. ¿Qué te parecería? David, ¿me puedes poner un poco de vino? No te preocupes, Lucía. Te prometo que encontraré al mejor hombre para ti. Julián, estaba todo buenísimo. Pero todavía tienes que contarnos cuál es la verdadera razón de esta cena. ¡Julia! 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 Desde hoy soy libre otra vez. ¡Julia! 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 ¡Julia Julia, cariño, por un nuevo ciclo en tu vida. Eso es. Di que sí. A ver, copito para mí. Hoy me gustaría que celebráramos un entierro. Eso es, un entierro. Brindo por ello. ¡Veremos! ¡Chin, chin! Y que la próxima vez nos entierren a nosotros. Yo quisiera estar en último en esa cola, ¿eh? ¿Y dejarte a San Lucía? Ey, ¿cuentas estrellas o qué? Ey. Por favor, basta ya. ¿Es que no sois amigos de Alfredo o qué? Vosotros vivís en la misma calle. Y tú, David, has ido al colegio con él. Y me gustaría saber dónde estarías tú ahora, Carlos, si Alfredo no te hubiese echado una mano cuando Mónica te echó a la calle. Bueno, no te lo tomes así, que solo estamos bromeando, va. Aquí la única que tiene cojones es Julia. Julia, brindo por ti. Por tu entierro. ¡Bueno, basta ya! ¡Ya! ¡Me tienes harto! ¡Ya se ha estropeado la noche! ¡Mira, como no te calmes, me voy! David. Es que estaba nerviosa por lo de esta mañana. Y aquí en la cena, pues, no... Bueno, está bien. Hacemos las paces, ¿va? Ayer vi el diario de Bridget Jones... Dos. ¿Y no das más ofias ves tú? ¿Qué pasa? Pues a mí me gustan. Claro, tú te lo tragas todo, ¿no? ¿Y tú? ¿Alguien quiere más hielo? Sí, yo quiero. Yo voy. ¿Qué haces? Suéltame. Estás loco. Bueno, en hecho no decías lo mismo, ¿eh? Falta vino. Ya lo digo ya. Ya no he visto nada. ¡Señor! 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 ¿Y qué es el sexo sin amor, eh, David? El sexo es placer. Y una forma más de relacionarte con otra persona. Claro, ¿no? O sea, que follando se conoce a gente. Pues, ¿sabes qué? Que a mí me encantaría conocer... ¡Ceta! No te enfades, hombre, que era broma. Además, ¿qué pasa si alguien se enamora de una persona comprometida? Por eso has dejado a Alfredo, ¿no? Porque has encontrado a alguien nuevo. Venga, ¿cuándo nos lo vas a presentar? Ya estás otra vez, Lucía. La próxima semana. Por cierto, ¿qué te parecen los nuevos modelos de Luis Butón? Estos son siempre los mismos. Por cierto, ¿sabes qué pasa en Bosco en la tienda? Que las rusas tienen que pedir tres meses antes la vez. Y cuando traen la temporada, tienen que hacer una cola de dos horas. Se pone imposible. Uf, las rusas están locas. ¿Estás enamorada? Digamos, ¿qué es una prueba de amor? Debes resistirte para profundizar en una relación. Exacto. Así fortaleces la relación. Estoy de acuerdo. Aunque a veces haya que limarse los cuernos. Qué romántico. Gracias. Yo no necesito a nadie para saber lo que siento por David. Qué bonito. Pues sí. ¿Sabes qué más ha pasado con Alfredo? ¿Qué? Eres un gran chico y un gran empleado. Sí, te tengo mucho cariño. Simplemente es el final de un ciclo. Eso lo dijo su jefe antes de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!